Por primera vez se realizará el Foro Regional de Zoonosis y Tenencia Responsable de Animales, organizado por la Asamblea de Veterinarios de Palmira, con el fin de enseñar a los palmiranos las medidas para el cuidado de animales y su impacto en la salud pública. Tenemos unos tópicos muy importantes. El primer tópico lo va a tratar la doctora María Serrano, jefe de médicos veterinarios de Miami-Dade de la Florida en Estados Unidos. Ella va a hablar sobre el papel del médico veterinario y los animales maltratados. Como segunda medida tenemos a la doctora Julia Lema. Ella es gerente para animales en desastres en Sudamérica y va precisamente a hablar de lo que debemos hacer y los gobiernos qué deben hacer en el momento en que haya un desastre, que solamente se tratan las personas, pero los animales en últimas no sabemos qué hacer con ellos, ni cómo tratarlos. Entonces se va a hablar de eso, las políticas, las directrices que hay que tomar con relación a eso. Viene el doctor Humberto Escobar de la Gobernación del Valle, donde en ese foro él como participante, como conferencista va a hacer el lanzamiento del programa Tenencia Responsable de Animales en el Departamento del Valle. Es un programa de la Gobernación y ese día precisamente en cabeza de él, que es el que más sabe zoonosis en el Valle, se va a hacer el lanzamiento en el foro. Y viene de la Policía Nacional, viene la Teniente Diana Alvarado. Ellos tienen un programa piloto en Bogotá sobre lo que es el control de la convivencia y los animales. O sea, el problema de las quejas de animales que se defecan en las puertas de las casas, los perros callejeros que sueltan en las mañanas para que van y muerdan a la gente en la calle. Y sobre todo regularmente la normatividad que está vigente con relación a los propietarios, a las mascotas y a la comunidad en general. Este foro de sensibilización será gratuito y se requiere previa inscripción a través del 316-818-2367.